Hoy, en el pleno que acabamos de celebrar, hemos aprobado la modificación de la ordenanza de ayudas económicas o no periódicas de carácter social que tenemos en el ayuntamiento. La modificación de esta ordenanza nos permite actualizar la normativa que teníamos, tanto a leyes que se han producido en el tiempo de vigencia, ya que se promulgó en el año 2012, como han podido ser el decreto de cartera del Gobierno vasco o la Ley de Protección de Datos, y nos permite actualizarla a esa normativa. Pero, sobre todo, nos permite actualizarla a las realidades que se están viviendo ahora mismo en el pueblo y actualizar las cuantías económicas de estas ayudas que se conceden a través de esta ordenanza. Una de las ayudas que se conceden a través de ella, por ejemplo, es una ayuda al alquiler, cuando las personas van a cambiar de vivienda. Se concede tanto la fianza, una ayuda a la fianza y a las dos mensualidades. Antes se concedía una ayuda de 500 euros para la fianza y 500 euros para la primera mensualidad, y ahora pasamos a conceder una ayuda de 650 euros al alquiler, a la fianza, y 650 euros para las dos primeras mensualidades. Es decir, pasamos de conceder 1.000 euros a 1.950. Y antes también había un límite que se establecía, que decía que si el alquiler se establecía en una cantidad superior a 500 euros, que era la cuantía que se concedía, entonces la ayuda no podía concederse. Hemos quitado ese límite de tal manera que si, por ejemplo, las personas acceden a un alquiler de 700 euros, nosotros concederíamos esos 650 y la persona solo tendría que complementar con esos 50 euros. Otra de las ayudas que se gestionan a través de esta ordenanza es una ayuda para las personas que estén convalescientes, esta es una operación, y que tengan que contratar a determinadas personas para su cuidado. A esta ayuda antes se establecía que la persona que requería ese cuidado, si cumplía los requisitos de esta ayuda, pues debía contratar a la persona, darla de alta en la seguridad social, y los trabajadores y trabajadoras sociales se dieron cuenta de que las personas en esa situación no eran capaces de gestionar la contratación de una persona, darla de alta en esa seguridad social, hacer todos los papeleos. Así que pasamos a gestionarlo directamente por parte del ayuntamiento. Nosotros seremos quienes contratemos ese servicio a través de la empresa que en cada momento esté dándonos el servicio de ayuda a domicilio, de tal manera que les facilitamos el poder acceder a estas personas a ese cuidado sin que tengan que gestionarlo. Y bueno, para nosotros es un logro porque creemos que las mejoras que se van a producir son muy importantes.